Sí, señores, estamos precisamente acompañando a Franklin Romero, quien es diputado de esta provincia. Duarte, Franklin, ¿cómo tú ves el proceso? Mira, hemos visto que ha mermado un poco el flujo de personas que están viniendo a los centros a votar. Y eso es fruto de lo que pasó en febrero. La gente no está segura todavía. Y creo que ya al mediodía la gente va a empezar a salir. Pero también tenemos el aviso del coronavirus. La gente está un poquito preocupada, o muy preocupada con ese problema, esa enfermedad, ese virus. Pero yo creo que todo va a ser un éxito, aunque haya pocos votantes. Y lo que estamos viendo es que muchos militantes, simpatizantes del PRM son los primeros que están desde las 7 de la mañana, desde antes incluso, viniendo a los centros a votar. Ok, muchísimas gracias. Franklin Romero, diputado de la provincia de Duarte. Llega el politécnico Manuel María Castillo a ejercer su voto como ciudadano dominicano que es. Ahí vamos a acompañar a Franklin y también Olmedo Cava, quien es diputado también de esta provincia. Olmedo, algunas palabras, Olmedo, para Telenor. No, tal y como manifestó Franklin, realmente hemos visto que la afluencia de los votantes ha sido tímida. Yo creo que en el transcurso de las horas se van a animar y van a venir a votar. Y yo los exhorto a que vengan a votar, que está todo tranquilo, que no hay ningún problema. Y que de esa manera la legitimidad de las próximas autoridades está realmente más garantizada. Muchísimas gracias, Olmedo Cava. Aquí ya llegan a su lugar de votación correspondiente al colegio número 53, que está ubicado en el politécnico Manuel María Castillo, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ahí está Franklin Romero, diputado de la provincia de Duarte, quien va a ejercer su voto. Vamos a esperar que las autoridades electorales le otorguen el permiso para que Franklin entre a ejercer el voto como le corresponde. Repito, estamos en una programación especial en este día 15 de marzo, donde se está llevando a cabo a nivel nacional lo que son las elecciones municipales extraordinarias 2020, donde se están eligiendo lo que son las autoridades municipales. San Francisco de Macorís, una cobertura especial, Franklin Romero, diputado de esta provincia de Duarte, está esperando para ejercer el voto como le corresponde. Vemos que aquí, en este recinto, hay poca presencia de ciudadanos a esta hora de la mañana, ejerciendo el voto. Esperando que Franklin Romero, pues, entre al colegio que le corresponde, que es el número 53, que está en este recinto. Politécnico Manuel María Castillo, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Las autoridades electorales están, pues, ejerciendo su labor en este recinto. Repito, todo está normal, todo está transcurriendo normal en este recinto, donde le corresponde al diputado de la provincia de Duarte, Franklin Romero, ejercer el derecho al voto. Bien, ustedes, vamos a hacer un panorama aquí. La policía electoral está aquí, como siempre, para mantener el orden en los recintos electorales correspondientes a este municipio de San Francisco de Macorís. Esperando que Franklin Romero, diputado de la provincia de Duarte, se ha llamado para que ejerza el voto como corresponde, y así lo establece la Constitución de la República Dominicana. Es una cobertura especial para todos los medios de la empresa Telenor en estas elecciones municipales extraordinarias 2020, cubriendo todas las incidencias de lo que está ocurriendo en este municipio de San Francisco de Macorís. Repito, estamos esperando que Franklin Romero, diputado de la provincia de Duarte, ejerza el voto como corresponde. Estamos en el recinto Manuel María Castillo de acá de San Francisco de Macorís, donde hay personas que están esperando que han venido aquí para ejercer el voto como corresponde este 15 de marzo para elegir las autoridades municipales. En este lugar, ya las personas han venido mucho a tempranas horas, pero en este momento hay poca presencia de ciudadanos. ...el voto acá en el politécnico Manuel María Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde Franklin Romero está ahí esperando, esperando que sea llamado por las autoridades electorales para ejercer el voto como le corresponde a cada ciudadano y ciudadanas. ...es una cobertura especial que nosotros hoy, para orientar, para informar a todos los ciudadanos dominicanos y los que están fuera de lo que está ocurriendo en estas elecciones municipales extraordinarias 2020 en República Dominicana. Franklin Romero, como cada ciudadano, como así lo amerita la ley, ahí está Franklin Romero, le hacen entrega de la boleta y se dirige. Franklin Romero, le revisa la boleta y se dirige a la autoridad que le está apoyando en este momento. Franklin Romero, le revisa la boleta, en San Francisco de Macorís, en la Universidad de México, en el 153, ubicado en el pueblo de María Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Estamos dándole todo lo que estamos haciendo precisamente en este momento aquí en el disco de Macorís con relación a las elecciones municipales extraordinarias que se llevan a cabo. Continúa con la programación que llevamos a cabo. Desde San Francisco de Macorís, Franklin firma y nosotros decimos que ya Franklin ha ejercido el voto como corresponde aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros continuamos llevándoles a ustedes todo lo que está ocurriendo en estas elecciones municipales desde San Francisco de Macorís. Adelante estudio. Bueno, gracias a Robinson, gracias a Wilson Gómez que estuvo acompañado.